Yo creo que si hablas bien con ella, las cosas se van a resolver. Además, ¿cuántas conmigo? Ojalá. ¿Me pueden explicar qué es esto? Dijita, esta sorpresa es culpa mía. Pero ten en cuenta que esto nos conviene. Bueno, les conviene a los tres, a ti, a él y a la niña. Por favor, habla con él. Además, te conviene. Qué bueno que acepté platicar. No, yo no acepté platicar. 15 años después de asomar, ¿para qué? Yo nunca te necesité. Es que yo he estado presente, les he mandado dinero. De hecho, tengo más dinero y quiero que lo utilicen. Nunca hemos necesitado tu dinero. ¡Brasera! No te preocupes. Ser madre soltera ha dejado de suponer un problema moral para muchas mujeres que deciden dar respuesta a su instinto maternal, donde el padre de sus hijos ya no puede o no quiere hacerse responsable. Sin duda, esta elección debe tener una gran determinación. Vean esto. Cada vez son más mujeres que deciden ser madres solteras y enfrentarse a los retos que esto implica. A pesar de conocer las desventajas e inconvenientes laborales, económicos o incluso sociales, ser madre soltera es una de las decisiones más difíciles para una mujer. El número de mujeres que optan por salir adelante sin la necesidad de una pareja ha aumentado exponencialmente en estos últimos años. Siempre que la familia sea estable, los hijos podrán ser felices y tener éxito en sus vidas. Sin duda, ser madre soltera requiere, pues sí, un mayor esfuerzo económico y personal, conlleva un alto grado de compromiso y responsabilidad, pues ocupamos el papel de madre y de alguna manera de padre al mismo tiempo. Nuestro asunto de hoy, saque sola a mis hijos y no te necesito. Yo soy Gaby Crasos Familia y les doy la bienvenida aquí a Asuntos de Familia y para ayudarnos con este asunto, le damos la bienvenida a nuestros especialistas, nuestra psicóloga Fernanda Pérez. Fernanda, bienvenida. Buenas tardes, Gaby, es un gusto estar aquí contigo. Gracias. Un gusto. Y también nuestro abogado Alejandro Maldonado. Alejandro, bienvenido. Hola, Gaby, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Gracias a ustedes y al ratito vuelvo. Ahora sí, familia, una mujer que ha sacado adelante a sus hijos viene porque el papá los abandonó y ahora quiere regresar. Ella asegura que no lo necesita. Vamos a conocer a Mariana. Ciudad de México Miguel Hidalgo Mariana, el pasado ha regresado a su vida y quiere quedarse. No está dispuesta a dejarle el camino tan fácil al padre de sus hijos. 15 años de abandono. No se olvidan así de fácil. Hola, Mariana. Hola, Gaby. ¿Cómo estás? Muchas gracias por recibirme. ¿Cómo estás? Siéntate, por favor. Muchas gracias. Mariana, 15 años de abandono acabas de decir. Sí. ¿No? Tengo un problema. Hace 15 años que Leopoldo se fue a Estados Unidos y me abandonó y ahora regresa como si nada a querer ver a sus hijos. Y yo tengo el problema de que digo, si nunca lo necesité, ahora menos. Bueno, supuestamente él se fue hace 15 años para tener una mejor oportunidad y para resolver los problemas más económicos que tenían como familia, ¿no? Pues se supone, pero cada que marcaba había problemas y me decía que no le estaba yendo bien, que le estaba pasando mal. Y yo le decía, bueno, si te está yendo mal, que haces allá, regrésate, aquí te necesitamos los niños y yo. Y él siempre tenía mil y un pretextos para zafarse de nunca les mandó un peso, nunca fue ni siquiera para llamarles para saber cómo estaban. Entonces, ahorita que regrese, pues se me hace hipócrita de él, el que recupera a sus hijos y a su familia después de tantos años. Oye, pero ¿por cuánto tiempo soportaste esta situación que él te estuviera diciendo no, no me está yendo bien, no, no estoy bien, pero no te mando dinero, pero tampoco me voy a regresar? Oye, ¿y hace cuánto perdiste contacto con él? Pues esos fueron los dos primeros años que se fue, que marcaba cada que se le daba la gana. Entonces, ahorita recién tenemos más de 10 años que no hablamos, entonces tengo entendido que tuvo comunicación con mi madrastra, entonces ahorita ella me puso un 4 para irme a un parque. Un 4. Para que yo lo viera él. ¿No te llevas bien con ella o si te llevas bien con ella? No, es muy metida, muy, muy metida. Ok, digamos que te tendió esa trampa, te puso un 4 como lo dijiste, para que tú fueras a este lugar, a este parque para encontrarte con tu ex. Sí, claro, ella me dijo que era para un apoyo de mis hijos de la escuela, entonces llegué y me encontré con la sorpresa de que ahí estaba Leopoldo, me quiso dar dinero y se lo aventé al piso, le dije que yo no necesitaba realmente nada de él, entonces ahorita he estado insistiendo en que quiere él recuperarlos, que está dispuesto a todo, pero pues es que yo no le veo sentido a que después de 15 años venga a hacerlo. Claro, que los niños, o sea, 15 años en los que los niños ni saben de su padre, ni han hablado con su padre y su padre no ha estado. No. ¿No? Ahora él me decía que pasó muchas situaciones en Estados Unidos donde estuvo solo, entonces yo digo, porque si tú sabes que es la situación de sentirte solo, ¿por qué me abandonaste aquí con tus hijos, no? Para mí no fue fácil sacarlos cuando se enfermaban, cuando tenían que llevar cosas de la escuela. No, y me imagino que tampoco fue fácil cuando ellos te preguntaban por su padre, porque supongo que preguntaban. Sí, claro, pero pues gracias a Dios tengo a mi papá y él me ha ayudado bastante, entonces su pareja se ha estado metiendo, entonces no sé a cuál sea su afán si separarme también de mi papá, o por qué le recibe llamadas a Leopoldo o tiene comunicación con él cuando ella pues bien no tendría nada que ver aquí. Claro, claro, ella no tiene nada que ver aquí, tienes toda la razón, pero bueno, desafortunadamente familia, historias como esta que el padre toma distancia o simplemente dice, no tengo dinero, no tengo trabajo y se lava las manos y desaparece y pues somos las madres las que sacamos adelante a los hijos, no solamente económicamente, educándolos, estando ahí cuando están enfermos, desvelándolos con ellos, llevándolos a la escuela, ayudándolos con la tarea, no solamente es la parte económica señores, no, es el estar, es el educar y le quiero dar un reconocimiento no solamente a ti, sino a todas esas madres empoderadas, esas madres que no se echan para atrás, que no se hacen chiquitas y que le entran, le entran con todo, que tienen los pantalones bien puestos. Hace todo. Y yo tengo un coraje con mi madres, porque ella dice que yo le quito parte de su presupuesto a mi papá, cuando no es así, yo tengo dos empleos y he hablado que si es necesario yo me meto a trabajar también de noche, pues para sacarlos adelante y que no tenga yo la necesidad. No, 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 tú también tienes que estar con tus hijos, ¿no? O sea, perdón, así de cruel y demandante es, pero es la realidad, tampoco nos podemos refugiar en el trabajo y tus hijos también te necesitan, ¿no? Hay muchísimas madres que ven a los niños dormidos en la mañana muy temprano y se tienen que ir a trabajar y cuando regresan otra vez los encuentran dormidos. Sí, pues eso ha sido mi vida, literalmente verlos dormir nada más porque me la paso trabajando para ellos. Entonces sí, es como injusto que mi madrastra esté tan metida en que yo quiera, que ella quiera que yo regrese con Leopoldo cuando pues no, yo ya no quiero nada con él, ni siquiera que se acerque a la vida de mis hijos. Bueno, eso es otra cosa, pero tú como mujer me imagino que estás completamente decepcionada de él como hombre, entonces no creo que haya ahí caso, ¿no? De que regresen. Me tengo que ir a una recomendación comercial, pero una cosa sí te voy a decir, una cosa sí te quiero decir, más bien, este, tus hijos que también son suyos, aunque él se haya desaparecido 15 años, pues son menores de edad y tus hijos también tienen derecho, ¿no? Claro. Incluso tú también tienes derecho, porque él debe hacerse responsable, porque siguen siendo menores de edad. Piensa en eso, me tengo que ir a una recomendación comercial, pero regreso contigo, ¿sí? Gracias. Ya sea por decisión propia o circunstancias de su entorno, las madres solteras pues enfrentamos grandes desafíos como son las necesidades de la familia, incluso los prejuicios de la sociedad. Yo no perdonaría a mi marido por haberme abandonado, pues por todo, por los niños, ¿no? Yo no perdonaría a mi esposo por haberme abandonado, porque pues eso no debe ser, hay que respetar a las mujeres. Yo sí lo perdonaría, porque al final sus motivos tiene, todo depende de la circunstancia, al final motivos puede haber muchos y no sabemos qué provocó el abandono. Yo no perdonaría a mi marido si me abandonara, porque sería una responsabilidad hacerlo y no lo perdonaría. Yo no, no es cuestión de perdón, es cuestión de principios. Si yo conozco la situación de que mi esposo hizo otra vida, olvidó su objetivo principal y regresa conmigo, o sea, ya no hay ese vínculo, yo ya no le permitiría venir. Obviamente va a haber sentimientos de rencor, de molestia, de traición, ajá, pero el perdón siempre tiene que estar en uno. Por supuesto que si mi marido me abandona, no lo perdonaría. Si te vas, bye. El amor no es para siempre. Híjole, qué fuerte. Me dejaron pensando. Es que, a ver, si me abandona mi marido, se desaparece 15 años. Entonces, yo sí perdono la parte que a mí me corresponde, pero no sé si le perdonaría haber abandonado a sus hijos, porque los hijos, ¿qué? ¿Cómo por qué? Divórciate de mí, sépárate de mí, pero de tus hijos. Qué fuerte, ¿no? Eso no significa tampoco que nosotros, entonces, pues, vamos a ser orgullosas y ahora no quiero nada, ¿por qué no? Porque los niños tienen derecho y nosotras no podemos seguir permitiendo o alimentando a los hombres a que sean irresponsables. No, 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 no. Hay que hacerlos responsables. Claro. Y son sus hijos, tan tuyos como de él. Ya tampoco podemos decidir sobre lo que nuestros hijos quieran hacer y hay que respetar también porque, bueno o malo, como sea, es su padre. Es su padre. Sí, Gaby, pero tú entiéndeme también, ¿tú qué harías en mi lugar? No, claro que te entiendo, por supuesto que te entiendo. Y si de repente te das cuenta por redes sociales que se la vive de fiesta, en antros, comiendo en restaurantes lujosos. Ojo, yo no lo estoy justificando para nada. Y a sus hijos jamás, o sea, jamás se le dio nada. Sí, pero ¿sabes qué? Tampoco podemos salvarlo de que él enfrente a sus hijos y que le dé respuestas a sus hijos. Porque, perdón, eventualmente sus hijos, ahorita están chiquitos, pero se van a dar cuenta absolutamente, que se dan cuenta, pero van a comprender realmente todo. Y ahí es cuando él le va a tener que contestar y se va a tener que hacer responsable. Ahorita tú le vas a exigir su responsabilidad como padre a nivel económico, pero el día de mañana sus propios hijos le van a exigir que se haga responsable de lo que hizo. Yo no quiero recibirle ni un peso, no quiero verlo. No, tampoco, porque es el derecho de tus hijos. Es el derecho de tus hijos. Y es un derecho que, según entiendo, tienen retroactivo, pero eso lo vamos a checar al rato con mi abogado, ¿ok? Mientras tanto, a mí me llama muchísimo la atención la postura de tu madrastra. Nisi, una no es tu madre, dos, como bien dijiste ella, ni al caso viene, o sea, no tiene ninguna relación con él. ¿Y ahora por qué este interés? Sí, no sé, no sé desde cuándo ellos tienen comunicación, porque que me haya puesto en un cuatro para verme con él, habla de que ellos ya llevan una convivencia desde tiempo atrás. O sea, yo no sabía nada de esto. ¿Y qué podría ganar ella si tú regresas con él? No sé, ella tiene dos hijos y más aparte tuvo otros dos hijos con mi papá y mi papá se ha hecho cargo y yo nunca me he metido en su relación. Digo, no me caí, la verdad. No, bueno, porque tenés que... Exacto, respeto. Por respeto a mi papá lo hago, pero se me hace injusto que ahora ella venga a meterse en mi vida personal. Bueno, quizás, pues sí, está celosa porque tu papá te ha apoyado, no sé, se me ocurre y ve aquí la salida para que ya tú no estés en la ecuación, ¿no? No sé, ojo, estoy yo aquí... Sí, pues lo más seguro es que es lo que ella busca, que salga de la vida de mi papá para que ella pueda estar bien, pero siempre viene a mí a decirme que mi papá se ha hecho cargo de mis hijos cuando, pues, se ha hecho cargo hasta de los hijos de ella, entonces no sé por qué, o sea, y yo no me meto, no me importa, es la vida de mi papá, pero yo sí le pido el respeto de que no se esté metiendo en mi vida. Exacto, así como tú le respetas, que ella también respete tu vida, también y tus decisiones, me parece correctísimo. Bueno, vamos a conocer a Rosalía. Rosalía sabe lo difícil que es la vida de una madre soltera y por eso quiere que su hijastra recapacite su decisión. No entiendo por qué es tan complicado aceptar la ayuda. Sus hijos se lo agradecerán. Hola, Rosalía, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿estás en tu casa? Estoy aquí. Espérame, 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 Rosalía. Dices que tú no entiendes por qué es tan difícil aceptar la ayuda que sus hijos se van a agradecer y por qué para ti es tan difícil respetar sus decisiones o por qué es tan difícil simplemente respetarla y no montarle un cuatro. A ver, muy distinto hubiera sido que tú le hubieras dicho, le hubieras dicho, ya sabes qué, está pasando esto, este hombre me contactó porque resulta que ahora ya quiere, ta, 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 pero tú decides. Ella no quiere entender. Ella solamente miente porque ella solita no ha sacado a sus hijos adelante. Miente, nosotros le hemos ayudado. Ah, él no, lo dijo aquí, no miente. Sí. Dijo que su papá lo ha apoyado. Sí, pero no solo es su papá, es un trabajo de equipo. Yo a ella la quiero como una hija, la conozco desde chica. No, que yo no eres muy mamá. Yo lo único que hice fue contactarme con el muchacho, él me buscó porque él tiene sus propias razones por las cuales ya no la pudo apoyar, pero ahorita él viene a tratar de ayudarnos. Nosotros, tú no le comentaste de los 15 años que le hicimos a Marianita y no los hemos terminado de pagar. Estamos endeudados, las tarjetas sobregiradas. Su papá, que es mi esposo, está ya enfermo, está mermando la economía, la salud. Sí, pero yo también trabajo en esa casa. Y ella no quiere que se hagan cargo. Además, Gaby, yo lo único que quiero, porque yo conocí a su papá cuando yo tenía dos hijos. Yo no me meto en tu relación con mi papá y te pido lo mismo. Que sus hijos carezcan, porque no es solo el dinero, es la atención, son los valores, es el amor, es la familia. Tú concéntrate en los hijos que tuviste con mi papá. Que ella le dé oportunidad a él de hacerse responsable, porque el papá de sus hijos es él, no mi esposo. Y lo hemos ayudado, pero ella entiende en una zona de confort. Entiende. Donde ella quiere. Es mi vida personal. En eso estoy de acuerdo contigo, de hecho se lo acabo de decir, no podemos quitarle la responsabilidad. Sí tiene que hacerlo responsable, porque aparte es un derecho que tienen sus hijos. Pero hay formas, Rosalía, hay formas. Aquí el tema es que tú hayas truqueado una... Que tú le hayas... De entrada le mentiste. Le dijiste que no sé qué te inventaste, de algo del apoyo económico para la escuela de los niños, bla, 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 para que ella fuera. Eso es lo que está muy mal. Es que ya no entiende. ¿Por qué tú tienes que decidir sobre su vida o sobre lo que ella debe hacer o no? Es que yo no me meto en su vida, David. Es que no es que quiera decidir yo sobre su vida, es que yo no quiero que ella sufra o sus hijos sufran. Y sobre todo, yo no quiero que mi esposo se enferme, que mi esposo se ponga mal de salud, porque estamos muy endeudados. Es que eso no va a pasar, eso no va a pasar, porque yo dije que yo estoy trabajando. Es que eso ya está pasando. Debemos desde hace dos años, mucho dinero. Y dije que me iba a meter a trabajar en las noches. Pero es que no es solo el trabajo, pero tus hijos a qué horas te ven, cuándo te ven, tú les haces falta a los niños. Es que ese es problema mío. Quítate tu orgullo, tonto. Quítate tu orgullo. ¿Quién se hace cargo de los niños? Yo, yo me hago cargo de los niños. No, mentira. Porque ella trabaja todo el día. Y yo amo a los niños. A mí no me pesan, pero ellos necesitan a su mamá. Entonces, si dices que trabajas, ¿quién cuida a los niños si tú trabajas? Mariana, Mariana, yo vendo mis postios. Tú dices que es mentira, entonces, ¿quién cuida a los niños? A veces pago niñera para que se queden con mis hijos. Y sí, de vez en cuando le dejo a mis hijos a ella, porque ella se ofrece. Y yo, pues, mis hijos la quieren mucho, pero yo eso no se me hace justificación. No tenemos dinero para niñera. Para que se esté metiendo. O sea, siento que es mi vida y yo debo de aprender a llevar mi control. Sobre mí y mis cosas, mis hijos. Entonces, ¿por qué si fuera tu vida no te vas de la casa? Si es tu vida, ¿por qué no te vas de la casa? Porque tú tuviste dos hijos aparte y mi papá te tuvo que recibir con hijos que no eran de él. No, 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 alto ahí. Ahí si no, perdón, pero tu papá no tuvo que recibirla con dos hijos. Tu papá conoció a una mujer, rehizo, perdón, rehizo su vida, conoció a una mujer que ya tenía dos hijos y él tomó la decisión porque quiso, porque cuando una persona, o sea, si tú amas a una persona, amas todo lo que sea parte de esa persona y tu papá ama a Rosalía y esos dos hijos de Rosalía que tenía de antes son parte de ella, por ende, tu papá los ama y no creo que haya tenido que él quiso. Yo no me meto en su vida de ellos. Si te metes, porque yo tengo dos hijos de su papá y no le pudimos hacer fiesta porque hicimos la fiesta de los 15 años de la niña. Es restringido a mis hijos de cosas que son para ella. Se ofrecieron a ustedes, mi hija ni quería 15 años. Pero ya está el papá, ya se apareció el papá, que le deje la responsabilidad al papá y suéltale esa carga a mi esposo. Mariana, Mariana. El momento de agradecimiento, de reconocimiento, no te haría mal y podría sanar un poco esta situación, ¿eh? La verdad, Mariana, perdón. Voy a una recomendación comercial y ahora regreso. No se puede. Qué cosa. El abandono de un padre expone a sus hijos o a sus hijas a un doble golpe porque, pues, al dolor evidente se añade el sentimiento de no haber sido debidamente acompañado en el desarrollo y en el crecimiento. Señores, nos hacen falta. No abandonen a sus hijos. Por favor, divorciense, si quieren. Pero sus hijos son sus hijos, no de otro. Bueno, pues, miren, estamos de regreso familia y, sinceramente, como razón tiene una como la otra. Es mi humilde opinión, las dos. Porque sí, por un lado, Rosalía, no debiste hacer algo a espaldas de Mariana porque, pues, es su decisión. Y por otra parte, Mariana, también Rosalía tiene razón. Rosalía es parte de tu familia. Rosalía, Rosalía adora a tus hijos. Rosalía te ha apoyado también. Yo te cuidé de chiquita. Déjame terminar, Mariana. Ha visto por ellos y por ti. Y no puede ser que tú, perdón, pero sí estás actuando de una manera bien grosera y muy malagradecida. Gabi, yo sé que ahorita yo tengo la imagen de la mala, pero no... No, 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 no te confundas. No he hecho más que sacar a mis hijos. Es que no es la imagen de la mala, no va por ahí. Tú lo que has hecho, lo has hecho por tus hijos. Pero también hay que reconocer y agradecer cuando se nos ayuda. Y yo también entiendo tu orgullo y tu dignidad de mujer, pero no hay que confundir una cosa con la otra. O sea, que tú no quieras aceptarle nada a ese tipo, pues no. O sea, pero tus hijos, tus hijos tienen derecho. Que tú no quieras nada con él a mí me parece perfecto. Tú. Pero él tiene que hacerse responsable. Checa nada más. Te ha... No le ha dado durante años a sus hijos lo que sus hijos necesitan, merecen y que es su derecho. A ti, bueno, aparte de abandonarte, te ha robado horas durante años, horas con tus hijos. Momentos con ellos. ¿Por qué? Porque tienes que trabajar todo el día para poder mantener a los niños absorbiendo la responsabilidad que es de él. Basta ya. Basta ya. Que se haga responsable. Ahora, yo sinceramente quiero conocer a este señor, Leopoldo. Leopoldo. No, pues sí me voy a tener que parar. Buenas tardes, Leopoldo. Gracias. Siéntate. Leopoldo, ¿cómo le hace de verdad un ser humano como para lavarse las manos y decir, ay, ya, no me interesan mis hijos? Es que para empezar, yo en ningún momento me he lavado las manos. Perdón. Lo hiciste. Escuchando todo lo que estás diciendo, señorita Gaby, yo nunca me he lavado las manos en ningún momento. Leopoldo, han pasado 15 años. En 15 años, no saben lo que yo he estado pasando allá. ¿Y tú supiste lo que yo pase aquí? ¿Nunca te has puesto a pensar siquiera lo que pasa a una persona? Pero tú no te metas. Cuando estás solo. No te metas, por favor. Él la ha buscado desesperada. Tuviste la oportunidad de aventarme el dinero en la cara. ¿Pero tú sabes lo que yo pasé en Estados Unidos? ¿Y tú sabes lo que yo pasé aquí sola? ¿Tú sabes lo que tuve que vivir? ¿Tú sabes? ¿Cuándo estaba enfermo? ¿Quién me cuidaba? Aquí tienes a tu mamá y a tu papá. No, esa señora no es mi mamá. Y la respeto porque es la pareja de mi papá. Lo que ha pasado es lo que pasan todos nuestros connacionales que se van en busca de un futuro mejor para sus familias. No has sido el único. Yo lo sé. Hay historias de verdad muy lamentables, pero ahora también imagínate y ponte en los zapatos para entender lo que pasa. O que te imagines siquiera lo que pasa una madre sola con sus niños pequeños que lloran de hambre, que necesitan educación, que se enferman y que pasan toda la noche en vela, que aparte preguntan por su papá. ¿Te importó? Yo siempre quise compartir la comunicación con ella. ¿Sabes lo que hacía? Nunca hiciste comunicación de nada. Me ponía en el teléfono a los niños llorando, diciendo, mira, tus hijos te extrañan. Yo sin poder pagar una deuda, para poder venir a México, o pagaba la deuda o comía, o pagaba una renta ya. Ay, pero qué extraño. Y me los ponía chantajeando y llorando a los niños. Andabas de antro y de todo. Aquí el problema es que tú ya te quites el orgullo tonto y permitas que el dinero... Rosalía, Rosalía. ¿Es en serio que tú andabas de antro, Leopoldo? Me molestó que dijeras eso. Y perdón. Hasta estabas con otra chica. No estaba de antro. No. Yo estaba trabajando en un antro de mesero. Yo era bartender. Inicié de mesero, después pasé de bartender. Y no te puedo decir que también hasta de lavalosas y en los baños. Sí. Porque uno va a eso, a trabajar. Cada fin de semana trabajas en uno diferente. Y todos los fines de semana. Eso ya es pasado. Ya lo que él quiere es remediar, darle a tus hijos lo que es su obligación. Yo quiero y vengo aquí, Gaby. Yo no quiero nada, ni quiero que te la acerques con mis hijos. Rosalía, perdón, pero aquí es donde está el error. Ellos están tratando su situación, que llevan años de no hablar. Están hablando sobre sus hijos, hablando de sus problemas, de ellos, que son tú y mi esposo. Rosalía, déjalo. Gaby, pero es que si no hubiera sido por ella, yo no hubiera tenido contacto con Mari. Porque ella fue la primera a en cerrarme siempre en las puertas. ¿Y para qué? ¿Qué tipo de contacto tuviste? ¿Viste por tus hijos? ¿Les mandaste algo? ¿Hiciste algo por ellos? No has hecho nada. Leopoldo, a ver, entonces, ok. Gracias a Rosalía, pero ¿por qué no contactaste mejor a su papá? Bueno, su papá siempre ha estado como en una postura de no se quiere meter, siempre la ha dejado sola. La apoya económicamente, no lo voy a negar. Me apoya con estar en su casa. Y si el problema para Rosalía es que yo esté en su casa, yo me voy. El problema es que ahora con lo que estoy escuchando, ella está endeudada. Lo que quiero es que tú entiendas que tenemos deudas, que él tiene la obligación... Yo le voy a ayudar a mi papá. No tiene nada que ver. Él tiene la obligación de darle a sus hijos tiempo y dinero. Pero tú eres tan necia. Estuvo 15 años fuera y nunca le dio. Pero quítate esa actitud de mujer empoderada que no eres. Porque todos te hemos ayudado. Pero esperen, esperen, esperen. Todos. A ver, la actitud de mujer empoderada no se la va a quitar nunca. Es que... Permíteme. Y menos por mis hijos. ¿Me permiten? ¿Cómo que tú le has dado dinero? Yo le he depositado dinero. ¿A quién? A Rosalía por medio de... A mí me depositó. ¿Y por qué yo de eso yo no sabía nada? Porque tú no lo hubieras recibido. Y esas deudas que tenemos de los 15 años que arrasamos... Yo abogué ese dinero a las cuentas. Me aventó el dinero en la calle. Sí. ¿Qué necesidad? ¿Y dónde es ese dinero? ¿Ese dinero yo lo abogué? Si fuera otra persona... Si fuera otra persona... Sí, la deuda sigue. De verdad. Yo no hubiera querido ni siquiera darle un peso. Qué extraño, pues, por algo decía yo. No, ha disminuido. A mí mi papá me hizo lo mismo. Déjenme entender, Rosalía. ¿Tú has estado recibiendo dinero de él? Su papá sabe. Sin que Mariana... ¿Hace cuántos años? ¿Hace cuántos años? No, no son años. Es reciente. Hace un mes para acá me hizo dos depósitos. Nosotros tuvimos una fiesta de 15 años que nos endeudamos. Entraron los niños a la escuela. Son cuatro, dos de ella, dos míos. Sobregiramos la tarjeta y él me ayudó para que yo pudiera ganar. ¿Por qué? Porque me preocupa la salud de tu papá. Si a él le pasa algo por tantas responsabilidades que él no merece... Escúchame, tenemos cuatro niños. Dos son de él, las obligaciones son de él. Y tú, por tu orgullo, por favor... Gaby, los 15 años hicieron... Hace ocho meses que yo me estoy contactando con su mamá. Por favor, déjame terminar de entender. Rosalía, entonces tu marido sabe... Sí, de los dos depósitos. Sí sabe. No sabe nada. Él sabe, pero no te decimos nada porque tú eres muy necia, orgullosa. Mi papá jamás le recibiría un peso a él. Tú no lo quisieras. Mi papá a mí me ha enseñado... A mí mi papá me ha enseñado a no recibir migajas de nadie. No son migajas. Son migajas lo que está haciendo. No, Mariana, 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 tu papá jamás le pediría un peso. Eso estoy de acuerdo. Por supuesto que no. Jamás le pediría un peso. Ni me dejaría aceptarle ni un peso. No es cierto. Por orgullo tuyo. Porque tú lo haces sentir así. No es cierto. Tu papá lo único que quiere es hacer lo mejor para ti y para los niños. Bueno. Siempre te hemos apoyado. Para que se termine aquí, Elia. Sí es cierto. Aquí están los depósitos. Por favor, me lo pueden poner en la pantalla. Aquí están los depósitos. Pues yo de ese dinero jamás vi ni un peso. Le ha hecho. Ya lo disfrutaste. Ahí está tu hija. Ahí está todo. Ahí está. ¿Ya viste cómo se aceptaste ese dinero? ¿Cómo te diste cuenta? ¿El ya no te puesto de postres? ¿Crees que ya no sacas adelante y me sacas adelante a mí y a mis hijos? Estás mal porque yo tengo la velocidad. No puedes. Estás mal. Qué mala grabación. Aquí la malagredicida eres tú porque yo te acepté en casa de mi papá y de mi mamá. Mariana, tú no puedes sola. Y lo peor es que no te está dejando ver el orgullo que traes. No, Mariana, estás mal. Es que yo no amamos. Mariana, escucha y entiende. Número uno, no es tu casa. Por eso yo digo que yo me voy. Escúchame. No queremos que te vayas a hacer. O me van a dejar hablar o qué hacemos. Por favor, Mariana, uno no es tu casa, es casa de tu papá. Tú no la aceptaste en casa de tu papá. Tu papá se casó con ella. Tú no la aceptaste, no es tu casa. Ni siquiera están casados. Tu papá te ha ayudado todos estos años. Y eso es de reconocer. Y tu papá junto con Rosalía, porque su esposa también te ha ayudado, te ha apoyado. Uno tiene que reconocer también. Por favor. No te estoy diciendo que perdones a este señor. Porque perdón. Leopoldo. ¿Tú crees que con estos dos depósitos tú vas a resarcir 15 años de ausencia? Yo no sé que no. Con estos dos, ni con 10 mil depósitos. Pero eso vengo. Vengo. Tú dices, tú dices, ah, no, es que yo trabajaba los fines de semana porque era bartender, porque lavaba los baños. Entonces, ¿dónde está el dinero? La situación allá es bien difícil. Tuve primero que pagar. Aquí también, ¿eh? Yo lo sé. Aquí también. Yo lo sé, pero junto a mis hijos ya puedo. Leopoldo. No. Allá tú estabas solo. Aquí tu mujer tenía dos hijos que mantener. Porque estabas solo, ¿sí o no? Y si pude sola, sola voy a poder, ¿eh? Sin ti. Yo estaba... Mire, tengo un ahorro. Y ese ahorro me puede ayudar a apoyarlos de todo este tiempo. ¿A cubrir los 15 años de pensión? No, es que... No, 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 señor, no es apoyar. Es que también tienes que cambiar. Perdón. No es apoyo. Es obligación. Es tu responsabilidad. No es de que, ay, yo puedo apoyarlos porque tengo un ahorro. No, señor. Hágase responsable. Y me voy a una recomendación comercial. Ay, eso sí me puede dar coraje. Ahora resulta que los va a apoyar. Hazme el favor. No, no te equivocas. Hazme el favor. Cuando... Cuando respetas a alguien, pues no le mientes. No la engañas. Siempre manejémonos con la verdad, aunque duela. Porque ir por la vida con mentiras hiere más a la persona que nos ama. Porque por una mentira podemos perder a nuestra familia. Lo están viendo. Vamos de vuelta con este asunto y pues Leopoldo ha estado aquí diciendo que él trabajaba de mesero, de lavatrases de eso, de lo otro, y no ha parado de trabajar y su vida ha sido muy dura. Pero lo que no ha podido explicarnos es por qué si tanto trabaja y lleva tantos años enfocadísimo en esto, ¿por qué no le alcanza? ¿Por qué no tiene el dinero para mantener a sus hijos? ¿Pero qué creen? Que tú no has podido explicar por qué o justificarlo, pero yo sí sé por qué. Porque hay una razón. Y yo le quiero pedir a esa razón que venga para acá. Adelante. Hola, Gabi. ¿Cómo estás? Hola, Carla. ¿Cómo estás? Eh... Permíteme. Hola, Carla. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Vamos a ver. Siéntate. Ándale. ¿Qué pasó, Leopoldo? ¿Y ella la tiene? ¿Quién eres tú? Exacto. Explica quién eres tú, Carla. Hola. Buenas tardes, Gabi. Yo soy Carla, soy la esposa de Leopoldo. ¿La esposa? No es su esposa, pero su pareja de Leopoldo. ¿Pareja? Sí, soy su pareja de Leopoldo. Este, tenemos una hija. ¿Cómo? Fuiste a tener otros hijos por otro lado. Y ahora, como te deportaron, ya estás aquí. Una hija que concibieron que tuvieron en Estados Unidos, Sí, que tuvimos en Estados Unidos. Yo tengo, mis papás son inmigrantes. Yo nací en Estados Unidos. Vivíamos en Ojairo, pero yo vine hasta aquí para regresarme con él. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Él tiene otra familia y mi familia, ¿qué? ¿Dónde queda mi hija? ¿Y dónde quedan sus hijos? Claro. Que se haga cargo de tus hijos. Gabi, ¿no te das cuenta? Mariana, Mariana, Mariana. ¿De lo que pasó? Perdón, no se me van a ir contra Carla. No, no, es contra ella. Es contra él. Y aún así, tú la quieres de aquí. Porque lo deportaron. Estás aquí porque te deportaron. No hace mucho tiempo que ni siquiera estarías aquí. Siquiera pensar en ti, solamente pensaba en mis hijos. Ay, sí, y en el parque, ay, déjame recuperarte. Yo quiero ser padre. Por Dios, eres un muerto. No le dejes de ser padre. Hipócrita. No le quites la responsabilidad, hija. No, no le voy a quitar la responsabilidad. Sí se va a ser responsable. Mariana, Mariana, Rosalía, Leopoldo, me permiten escuchar a Carla, por favor. Es una basura. Carla, Leopoldo era un padre responsable, una pareja responsable, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Sí, conmigo siempre fue responsable. Nunca hubo como un pretexto de que no me diera dinero. Nunca hubo algún pretexto porque nunca. Yo lo conocí de otra forma y escuchar todo esto me decepciona mucho porque conmigo él era diferente. ¿Y a nosotros qué nos diste? ¿A tus hijos qué les diste? ¿Y ahora ya regresas? Ok, entonces, David, yo no sé cómo te podrías sentir tú al enterarte que tu pareja tiene otra familia y son... O sea, ni siquiera te metes los pantalones para decirle la verdad. Mariana, ¿me permites? Te quiero hacer una pregunta, Carla. Ahora que ya te enteraste, que ya sabes cuál es la realidad y que te informo, este señor tendrá que hacerse cargo de la manutención de sus dos hijos. Claro, yo no estoy en una postura de negarme ni de negárselo. Él se tiene que hacer responsable de las dos criaturas que él dejó. ¿Tú qué tienes que decir a eso? A mí también. Claro, de mi hija se tiene que hacer también responsable. En ningún momento me estoy deslindando ni de ti, ni de ti. De ti hace mucho tiempo que ya fue nuestra relación. Al final de cuentas, también a mí me dejaste. Hace mucho tiempo. Mira, Irene. O sea, a mí también te extraña. ¿Cómo es posible que Dios no sepa? Te tengo una noticia, Leopoldo. Una persona que se va y abandona a su familia durante 15 años, ay, ya se deslindó, pero hace tiempo... Me voy con mis especialistas. No, bueno, qué descarga. Es que cómo pudiste hacer eso que nunca me dijiste que venía a ella. No, grítame, por favor. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Trabajar mucho. Aquí hay algo fundamental. Todos están perdiendo de vista lo importante, que son sus hijos. A ellos nadie les ha preguntado cuál es su postura, qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan. Y hay algo que ellos tienen que proveer. Educación, crianza, valores, cuidado, soporte económico. Con tensión. Con tensión, exactos. Con tensión, soporte emocional. Y se está dejando eso, es yo quiero, yo quiero, yo quiero. Cada uno viendo sus intereses. Yo quiero ser padre. Por favor, permítame, ¿cuál padre? Si no ha sido padre. Exacto. No ha sido... Bueno, perdón, Carla dijo que para su hija sí lo ha sido. Y se están confundiendo mucho los conceptos de responsabilidad, de obligaciones y de derechos. Son conceptos muy distintos y que cada uno tiene que ejercer dicha responsabilidad. Exactamente. Dichos derechos y además el soporte que les corresponde a cada uno en sus roles. Ya individualmente, pues cada uno, dependiendo sus principios, sus valores, sus preferencias, podrá tomar decisiones respecto quizá a su situación emocional, amorosa. Así es, pero... Es un asunto individual. Es muy importante lo que acabas de decir. No hay que deslindar de responsabilidades a nadie, señores. Perdón, pero no. No, no, no. Eso... Pues eso, ¿saben qué? Es que es como una dignidad malentendida. O sea, eso no es tener dignidad. No, señor. Hágalo responsable. Eso sí es tener dignidad. Hacerlos responsables. Porque, a ver, imagínense, le están quitando la responsabilidad a este señor que abandona a sus hijos y que le está dejando, de alguna manera, la responsabilidad al padre de ella que ya hizo su chamba con sus hijos. No tendría por qué estarla haciendo ahora con los nietos. Más bien tendría que estar nada más disfrutando siendo abuelo con los nietos, no educando. Así es. Ahora, en materia legal. Claro que sí, Gaby. Este es un asunto que se vive en muchas familias mexicanas. Personas que se van a Estados Unidos y se deslindan totalmente de esta responsabilidad. En México, afortunadamente, tenemos leyes que protegen y de acuerdo a la Suprema Corte existe una figura que se llama retroactivo de la pensión alimenticia, lo que veníamos platicando. Entonces, al existir esta retroactividad en la pensión, aunque hayan pasado 10, 15, 20 años, es obligación del padre o de los padres otorgarle esta pensión alimenticia y el Estado garantiza que se cumpla de una forma correcta. Así es. Yo, de hecho, sí me quiero hacer responsable de mis hijos y en ningún momento... Pues paga los 15 años de pensión. Quizá no voy a regresar los 15 años que he estado afuera. Entonces, no quiero nada. Pero creo que todos tenemos... Adriana, qué bueno escucharte decir que pague los 15 años de pensión que debe. Sí, claro. Sí, claro. Sí, exacto. No debes de ser malagradecida. ¿Malagradecida? ¿Tú crees que le voy a agradecer a un señor que dejó a sus hijos tantos años? Perdón, no. Ojalá que a ti no te pase lo que sea. No, te voy a decir una cosa. No, no está siendo malagradecida. Perdón, pero no. Imagínate, ponte tú en los zapatos de ella. Claro. Que hubiese sido a ti que en 15 años te dejan abandonada con tus hijos. Este señor, ay, qué fácil, venir a llegar y decir, ahora, miren, yo pago. Sí, y todas las noches desveladas con los niños porque estaban enfermos, la angustia que le genera a un padre o una madre ver a su hijo enfermo, a unos abuelos haciéndose cargo de esos niños, una madre que tiene que trabajar todo el día y tiene que perderse, no sé. Todo. La primera vez que gatió, la primera vez que caminó, porque está trabajando los festivales de la escuela. Mis hijos. Qué bueno que contigo sí fue un marido y un padre responsable, porque tú tuviste, has tenido la oportunidad más bien de estar en los festivales, de estar con tu hija haciendo la tarea, cosa que Mariana no ha podido. Entonces, por favor, hay que ser empáticos y no digas que está siendo malagradecida porque no lo está haciendo. Este señor tiene una responsabilidad con la cual no ha cumplido y que él la va a tener que cumplir en este momento. Porque aquí nos vamos a encargar de apoyar a Mariana, también a ti, en materia legal y psicológica, pero para que este señor cumpla con sus obligaciones y que cumpla con sus hijos. Por eso, familia, hay tantos hombres que abandonan porque las mujeres, como les dije, es una dignidad equivocada, no los hacen responsables de lo que les toca, ya basta.